Muy buenos días, buen gusteros, y bienvenidos una vez más a La Cocina con Marco. Hoy le traigo una receta genial, ideal para un evento romántico, que sea un desayuno, que sea una cena. Este plumcake de chocolate esconde adentro una sorpresa hermosa. Tiene un corazón de color rojo que se descubre solamente al momento de cortarlo. Cuando la persona lo corta y descubre el corazón por adentro, tendrá una emoción súper romántica. Además, me gusta mucho porque es una receta que se realiza con pocos ingredientes, muy sencillos, al alcance de todos. Y no se demora mucho tiempo en cocinarse. Así que, vamos a ver los ingredientes y empezamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar por esta receta son 470 gramos de harina común, pueden utilizar la doble cero, la triple cero o la que encuentran. 240 gramos de azúcar, 160 mililitros de aceite de girasol, 4 huevos, 200 mililitros de leche, que yo por practicidad ya he dividido en 160 y 40. 40 mililitros de jugo de beterraga, o otra sustancia que prefieren utilizar para colorar. 45 gramos de chocolate en polvo. 50 gramos de chocolate en tabla, que vamos a romper en trocitos pequeñitos. Y en fin, una bolsita de 16 gramos de polvo para hornear. La primera cosa que vamos a hacer es tamizar la harina. Pero no lo haremos solo. Le vamos a mezclar ya desde el principio el polvo para hornear. Yo sé que muchos de ustedes ya están pensando, yo lo hago sin tamizar. No pasa nada. El tema cual es que cuando tamizas la harina junto con la levadura, la estás mezclando y estás haciendo de manera que la levadura se encuentre en todo lado y dentro de nuestra masa. De esta manera te evitas que se forman burbujas, huecos dentro de plum cake y sea mucho más homogéneo. Y mucho más esponjoso también. Así que un pasaje que parezca tan banal, en realidad nos ayuda muchísimo. Vamos a poner nuestra harina adentro Y empezamos a tamizar Y así una segunda vez Perfecto. Así será suficiente. Ahora ponemos al lado nuestra harina Cogemos un trapo y ponemos encima el bol Y vamos a abrir dentro nuestros huevos Junto con los huevos le agregamos el azúcar Y vamos batiendo Vamos batiendo por lo menos unos 10 minutos Porque tenemos que obtener un composto bien firme Y mientras este robot de última generación sigue cocinando para nosotros Tú aprovecha para suscribirte a mi canal Solo tienes que darle click en el botoncito rojo aquí abajo Apretar la campanita y seleccionar todas las notificaciones Solo de esta manera Toda la vez que suba un nuevo video Youtube te avisará Pasados los 10 minutos Nuestra masa está bien, bien compacta Mira como es bien espumosa Fantástica Y ahora que nuestra masa está bien compacta Le vamos agregando los ingredientes Como la leche, el aceite El jugo de la beterraga Y la harina Vamos a hacerlo poco a la vez Así que empezamos con la primera dos cucharadas de harina Y mezclamos Una vez que la hacemos englobada Empezamos a mezclarle un poco de los líquidos O sea le pongo un poco de jugo de beterraga Un poco de aceite Un poquito de leche Y seguimos mezclando Y así seguimos mezclando todos los ingredientes Poco a la vez De esta manera vamos a obtener una masa sin grumos Y súper deliciosa Y bueno chicos Ahora que hemos obtenido una masa bien uniforme Tenemos que prelevar exactamente un tercio Si quieres ser preciso puedes utilizar una velanza electrónica Vamos a pesar todo el contenedor O sea el bol más la masa Si vamos a quitarle el peso del bol solo Que es un kilo y seiscientos Nos queda alrededor de un kilo doscientos ochenta Más o menos Esta cantidad la vamos a dividir en tres Y son cuatrocientos veinte Y cuatrocientos veinticinco Tenemos que coger solo esta cantidad Pongo otra vez encima de la velanza un bol vacío Hago la tara Y de aquí le voy sacando exactamente Cuatrocientos veinte gramos Así que sacamos todo Cogemos una bandeja para hornear Papel para hornear Se lo ponemos encima Y aquí adentro le vamos poniendo nuestra masa Extendemos un poco nuestra masa De manera que sea uniforme Y una vez que hemos puesto nuestra masa dentro de la bandeja De manera bien uniforme La vamos a poner en el horno precalientado A ciento noventa grados Durante unos diez doce minutos Se cocina muy rápido porque es muy planito Se tiene que cocinar bien sin volverse marrón Porque si no vamos a perder su colorcito tan genial Pasados los doce minutos Mira como la cúpula está perfecta Ahora es el momento de apagar el horno Y ahora que nuestra masa rosada está lista Regresamos a los demás ingredientes Primer que todo Vamos a cortar nuestro chocolate En trocitos pequeñitos Si quieres evitar de hacer este trabajo a mano Puedes comprar las gotas de chocolate La venden ya hecha O en chips Hay diferentes formas Pero yo personalmente prefiero elegirme El chocolate que más me gusta Y después cortármelo yo mismo Por lo menos sé lo que estoy comiendo Además muchas veces estás ahí Que te queda un trozo de chocolate en la casa Que no sabes cómo consumar Genial Lo puedes cociar y ponerlo dentro de una tarta Una vez cortado el chocolate Lo vamos a poner dentro de nuestro bol Junto con la masa Le agregamos también el chocolate en polvo Y la leche Removemos el todo Y listo Miren qué maravilla Está perfectamente uniforme Tenemos todo el bol manchado de rosa Me encanta Y por adentro Puro chocolate Qué maravilla Chocolate y rosado Dos colores que quedan súper bonitos Y ahora que nuestra masa coqueta está lista La guardamos un segundo al lado Y regresamos A la primera masa que hemos cocido Que por mientras se ha enfriado Vamos a poner encima de nuestra mesa para cortar Y con un cortador de galletas en forma de corazón Vamos a cortar toda la masa Y listo Ahora vamos a sacar todo el alrededor Bonito, ¿verdad? Ahora lo sacamos un segundo Y cogemos un molde para plum cake Yo ya le he puesto los trozos de papel Para forrarla Así de esta manera Después será más fácil sacarla Y adentro Le vertemos un tercio De la cantidad de nuestra masa Cogemos nuestros corazones Y los ponemos uno detrás del otro Los volteamos Y lo ponemos adentro Intentamos poner los corazones al centro Con la punta hacia abajo Y de ahí vamos agregando nuestro chocolate Lo pongo primero en los bordes Y en fin También por arriba Y así como está Lo vamos a hornear en el horno Precalientado a 180 grados Durante 35 minutos Y aquí está nuestro plum cake Ahora lo vamos a dejar descansar Durante unos 15 minutos El tiempo que se enfríe No lo vamos a cortar antes Y aquí está nuestro corazón Maravilloso, ¿verdad? Y en fin Aquí tenemos nuestro plum cake Con el corazón escondido Bonito que sale, ¿verdad? A mí me encanta Sobre todo este color rosadito Con todo el chocolate Todo marroncito Fantástico Y además, chicos Tiene un sabor increíble Porque la parte de afuera Es todo chocolate Con los trocitos que se han quedado Y la parte de adentro Que tiene solamente la beterraga Tiene un sabor más delicado Así que tienes Dos sabores en uno Es súper suave Es fabuloso ¡Fabuloso! Y esta delicia Con que se acompaña bien Exacto Con un buen cappuccino Este cappuccino, chicos Lo hice en casa Si quieren saber Cómo hacer cappuccino En casa Sin máquina Solo tienen que ver El video de aquí Me encanta Es maravilla Para saludarle Me quito los bigotes Y le deseo Un lindo San Valentín Espero que les haya gustado La receta, chicos Y espero que la repliquen En casa Porque es bien fácil De realizar Y haces una sorpresa Increíble A tu ser querido Así que aprovecho Que sea por un picnic romántico Una cena Un día especial Como una vigilia O también San Valentín Porque es súper sencillo Y es fabuloso Chicos Lo quiero muchísimo Nos vemos aquí El próximo fin de semana Buen día romántico a todos Chao, chao Chao